Música Hoy 18 de noviembre, la Iglesia celebra el aniversario de la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. Estas dos Basílicas fueron edificadas, la primera, la de San Pedro, edificada por el emperador Constantino, sobre el sepulcro de San Pedro en la colina del Vaticano. Y al deteriorarse por el paso de los años, fue reconstruida en su mayor amplitud y de nuevo consagrada el mismo día en la que fue dedicada. Una Basílica que hoy es el centro de toda nuestra Iglesia, puesto que recordamos que San Pedro es aquel a quien Jesús le encomendó la Iglesia. La actual Basílica de San Pedro está en Roma y fue consagrada por el Papa Urbano VIII en 1626. El aniversario de la consagración de la Basílica Antigua fue en el año de Constantino en el siglo IV. Para la reconstrucción de esta Basílica se tardaron 170 años, bajo la dirección de 20 pontífices. Pero también hoy recordamos la consagración de la Basílica de San Pablo. San Pedro está a 11 kilómetros de la Basílica de San Pedro, junto a tres fuentes. Es allí donde se cree que fue martirizado San Pablo y entregó su vida por el anuncio del Evangelio. San Pedro y San Pablo son dos columnas importantes en esta Iglesia, por lo que cada una de estas Basílicas nos invitan a tenerles a ellos como ejemplo. San Pedro, a quien se le encomendó el gobierno de la Iglesia y su dirección. San Pablo, incansable evangelizador. Por lo tanto, este día, en la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo, también nosotros esforcémonos a tenerles a ellos por ejemplo. Amar a la Iglesia y sobre todo trabajar para su evangelización y que Cristo cada día sea más conocido, amado y seguido. Amar a la Iglesia.